¡Luna! ¡Luna! ¡Ay! ¿Al agua o al barro? ¡Lavate! ¡Lavate! Le va a ser bien para los parásitos. Si tiene alguno... Adrián. Mirá el barro, quedó chocolate. Bueno, acá estamos en Punta Indio. ¿Y les gusta o no les gusta? ¡Muy bien! ¿Eh? ¡Los queremos quedarnos acá! ¡Los queremos quedar acá! ¡Los queremos quedar tomando sol! ¡Esto es vida! Una lona a la perra porque se quedó negra. Somos 26 personas. Quedó abajo el agua, que antes... Me encantó, me encantó en este lugar, eh. ¿No queda nada? Y bueno, Luna... Luna lo disfruta mejor que nadie. ¡Qué hija de su gran! Mirá cómo hace. Me dejó la ventana mirando esa casa...